Procambarus clarqui, genitalia del macho. En los machos, los dos primeros pares de pleópodos están transformados en órganos copuladores. Estos forman con el esperma que sale del orificio genital, situado en la base del último par de pereiópodos, unos espermatóforos alargados, que se adhieren al orificio genital femenino. El primer par de apéndices copuladores es uniforme y tiene forma de surco. En el segundo par se distinguen un exopodito y un endopodito más potente, cuyo extremo libre se enrolla a modo de gancho.